Hola, 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 probando, probando, probando. Hola, bienvenidos a Interpretación en los Márgenes, tu podcast de referencia sobre cultura teatral e interpretación. Un podcast en el que alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León conversamos con directoras y dramaturgas del panorama teatral actual. La mente y el telón cayó por eso. Buenos días, somos Cristina Vasco y Elena Gutiérrez, de Primero de Interpretación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Estamos hoy aquí con Amaranta Osorio, creadora de la escena contemporánea actual. Amaranta es actriz, dramaturga, directora y gestora cultural. Y primero de todo, ¿qué tal estás, Amaranta? Estoy bien, muy feliz de estar aquí y gracias por la invitación. A ti por recibirnos. Bien, y ahora vamos a pasar a las preguntas sobre tu trayectoria profesional. Y como este trabajo es para teoría de la interpretación y estamos tratando todo el tema de la escena actual contemporánea, pues queríamos preguntarte qué tres mujeres han sido referentes para ti y qué tres creadoras actuales contemporáneas crees que se merecen más reconocimiento. Vale, pues para mí en mi trayectoria han tenido muchísimas mujeres muy importantes. Una de ellas sin duda es Julia Barley, que es una directora, actriz de Lodin Teatret. Ella me dirige un montaje que se llamó Anónimas y ha sido mi maestra, mentora. Y para mí realmente ella ha sido como fundamental porque me enseñó cosas muy importantes. Me enseñó que si tienes el tiempo suficiente, casi nada es imposible. Que es cuestión de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo era muy torpe con los objetos y recuerdo que me puso 20 vírgenes de porcelana. Y entonces a mí se me rompían, aquello era un desastre. Y me decía, repite, repite, repite. Y al final, claro, llegué a mover esas vírgenes sin que se me rompieran, ¿no? Entonces ella me enseñó eso. Y también con ella hicimos este espectáculo que es Anónimas, que habla sobre la violencia de género y habla también de las desaparecidas de Ciudad Juárez en México. Entonces también con ella pude comprobar, que es una constante en todo mi teatro, que podemos hacer cosas para cambiar el mundo, ¿no? Que a veces los espectáculos pueden llegar a alguien y pueden modificarlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, después de una función de Anónimas, una gran amiga mía me confesó que su marido le pegaba. Y así me pasaron muchas cosas, ¿no? Y ahora esta amiga, por ejemplo, lo ha dejado al marido, todo. Entonces, ¿cómo el arte puede transformar y puede ayudar a otras personas? Entonces, con ella sí que trabajamos eso y luego ha sido una constante en mi trayectoria. Otra de las mujeres súper importantes para mí ha sido Ixiar Pascual, que fue profesora mía en la Rezad. Y a partir de ahí nos hicimos amigas y con ellas hemos escrito cuatro obras. Sí, que nos hemos leído mi hija e hija mía. Y yo me he leído también. ¿Y a mí a mí así? Sí. Pues con ella escribimos cuatro, estos cuatro obras y ha sido maestra, amiga y realmente ha sido como un apoyo fundamental, ¿no? También como hacer un teatro que pueda hablar de esos pequeños gestos que cambian el mundo y que podamos tratar situaciones muy violentas, pero siempre poniendo algo de la esperanza. Otra de las mujeres muy importantes, es que me vienen muchísimas mujeres, pero bueno, otra de las mujeres muy importantes para mí es Parvati Baúl, que es una cantante baúl hindú a la que conocí hace muchos años, pero desde hace cinco años soy su alumna. Y ella es también maestra espiritual, entonces es un poco como el arte, como un artista puede llegar a crear casi como una forma de oración, ¿no? Para conectarse con lo divino. Y como el arte desde ahí también puede crear otro universo, ¿no? Y bueno, ya una última, así, ya que me dijeron tres, pero ya una última. Bueno, no pasa nada. Es Jill Grinkel, que es la fundadora del Proyecto Magdalena. Ella también me ha dirigido estos montajes. Yo hago parte del Proyecto Magdalena desde el 2011 y realmente para mí ese proyecto fue fundamental, porque es una red de mujeres que se ayudan, una red internacional de creadoras que se ayudan y hay festivales en todo el mundo. Y yo cuando la conocí, para mí, cuando fui por primera vez a un encuentro Magdalena que fue en Cuba, porque Julia hizo que me invitaran, ahí conocí también a Jill y lo que han creado es estupendo, ¿no? O sea, como unas mujeres que son súper potentes artísticamente y que nos ayudamos de todas las formas posibles, pero también como críticas constructivas, ¿no? Entonces, siempre ellas como que me han insistido y me han llevado más allá de los límites. A mí, por ejemplo, me costaba mucho hablar en público y entonces me ponían y me invitaban en diferentes partes del mundo a dar conferencias. Entonces, siempre me han pedido más y también con ellas aprendí algo que es fundamental, que es toda la vida yo crecí con la idea de que las mujeres teníamos que competir, ¿no? De que esto era una competencia. Sí, sí, sí. Y con ellas aprendí una cosa que es muy distinta, que es ¿por qué no colaboramos y así nos hacemos más fuertes? Total. Entonces, desde el 2011, digamos que conocerlas me cambió en lo personal y en lo profesional muchísimo y desde entonces he colaborado con muchísimas mujeres y sigo colaborando. Pues qué bien que nos hayas hablado de Proyecto Magdalena porque estuvimos buscando, al buscar información sobre ti, pues nos salía esto y estuve como buscando y nos salía mucha información en internet o al menos lo que yo encontré y me parece muy chulo que nos lo hayas podido contar y así nosotras también conocer de qué va el proyecto y todo eso. Sí, hay una web que tienen que es demagdalenaproject.com, ahí encuentran la información. Y luego las tres mujeres de hoy que se merecen más reconocimiento es que hay tantas, tantas mujeres. En todos los ámbitos además, sí, sí. Es como infinito, hay realmente muy pocas que son muy conocidas y hay realmente muchísimas autoras en la sombra, muchas directoras, muchas actrices, así que en la lista no serían tres, sería infinita. Sí, porque... Y luego las mujeres del pasado, que es como impresionante, ¿no? Claro, totalmente. Yo, por ejemplo, acabo de escribir una obra que está inspirada en la vida de María Luisa Lío, que es de la segunda generación del exilio republicano en México. Y ella hizo la única película rodada en el exilio, que es El Balcón Vacío, hace muchos años. Y no se conoce casi nada de ella, ¿no? Ahora acaba de salir un libro. Y ahora estoy trabajando sobre otra actriz que fue también muy importante, que es Catalina Bárcena. Que ella... Conocemos a María Guerrero, a Margarita Chirgu, pero tan importante a nivel de crítica como ella, será Catalina Bárcena. Lo que pasa es que ha sido como borrada de la historia. Era una actriz cántabra y ella tenía una relación... O sea, era muy complejo porque estaba Gregorio Martínez Sierra, que era el marido de Lejárraga, con el que escribían, y que ahora había otra esta polémica, que Lejárraga escribía las obras. Sí. Y Catalina era la amante, pero luego Gregorio se fue a vivir con Catalina y en esa época no era posible el divorcio. Entonces, en ese sentido, a nivel moral, digamos que la borraron de la historia, pero a nivel de críticas, tuvo unas críticas como actriz fantástica y renovó realmente la escena en España, con el teatro de arte. Wow. Nos parecía también muy interesante, al haber trabajado en diferentes países, si has percibido alguna diferencia respecto a los públicos a la hora de recibir el mensaje de la obra, el mensaje que querías transmitir. No, a mí es una cosa muy curiosa, pero evidentemente cada público es distinto. Pero eso puede pasar, cada público en Madrid cada noche es distinto. Claro. Y en cada país, cada noche es distinto. Entonces, evidentemente, por ejemplo, los códigos de Japón son muy distintos de los europeos, de los latinoamericanos, pero yo cuando escribo y cuando hago obras de teatro, justamente intento ir como a lo humano. Y creo que lo sencillo, o sea, yo he hecho obras en diferentes lenguas y en diferentes países y al final llegan. Es como que pensamos que somos más diferentes de los que somos. En realidad, todos nos han roto el corazón, en realidad todos nos han pasado cosas terribles, en realidad también todos hemos asamado, todos hemos tenido momentos felices, o sea, que nos parecemos, somos humanos, ¿no? Y creo que el corazón, ¿sabes? Compartimos más de lo que parece. Perfecto. También habíamos pensado en preguntarte, pues, al haber estudiado en la Rezad y en México, ¿qué docente ha marcado como tu rumbo profesional? Pero creo que ya nos lo has contestado en la primera pregunta, así que a lo mejor si quieres decir otro, o... Sí, bueno, ya he hablado de tres maestras que han sido muy importantes para mí, con las cuales he trabajado, pero para mí también ha sido fundamental Juan Mayorga, por ejemplo. Juan Mayorga ha sido también mentor mío y es uno de los creadores que más admiro, es un profesor impresionante, también hubo otros maestros muy importantes para mí, como Sánchez Inisterra, Ignacio Amestoy, o sea, yo realmente he tenido mucha suerte de tener maestros muy potentes, ¿no? También estaba Pedro Ovillo, o sea, hay una cantidad de profesores que marcaron mi trayectoria, pero claro, de mentores, digamos que Juan y Sánchez han sido como muy importantes. Perfecto. Y también nos gustaría saber cuál es tu visión sobre la escena contemporánea actual y cómo percibes que está evolucionando y cómo la está recibiendo el público. Yo creo que la escena contemporánea actual está, es muy rica en España, por ejemplo, se están haciendo propuestas muy bonitas, muy arriesgadas, hay mucha renovación de la escena, lo único es que sí que creo que hay como unos nombres que estrenan mucho y hay muchas mujeres a las cuales no las invitan al Centro Dramático Nacional, que no están estrenando, que incluyo, ¿eh? Yo, por ejemplo, no estrenaron al Centro Dramático Nacional y luego hay otras que es que solo están en salas alternativas con trabajos preciosos y que no se ven, ¿no? Entonces sí que hay, creo que todavía hay una falta de igualdad bastante grande para las mujeres y para otros colectivos, ¿no? Yo, por ejemplo, claramente soy una mujer migrante, racializada, entonces desde ahí hay poquísima diversidad en la escena. O sea, sé que se están haciendo, porque el Teatro Español ha intentado poner más diversidad, que es muy interesante, y están haciendo un gran trabajo, pero sí falta, ¿no? Falta, pero, ¿sabes? En los elencos, que hay actrices de otros colores, de otras formas, que tengan no solo la diversidad de piel, sino también de cuerpos, de orígenes, ¿sabes? Falta diversidad sexual, falta diversidad, eso es lo que vieron. ¿Y cómo crees que lo está recibiendo el público? ¿La escena contemporánea? Sí. Bueno, yo estoy alucinada porque después del COVID hubo todo este periodo como de que los teatros evidentemente estaban vacíos, pero ahora en las obras hay muchísima gente y creo que hay muchísimas producciones que es imposible que llenemos todo, ¿no? Yo no paro de ir a ver teatro y digo, madre mía, qué cantidad de producción, ¿no? Bien, pues como nos hemos leído, Elena se ha leído, mi hija, hija mía, y yo me leí el grito. Mi niña, mi niña mía. Ay, perdón, perdón, mi niña mía, sí, perdón, perdón. Y yo me leí el grito. Pues no sé si estaba mal traducido entonces, ¿eh? No lo sé, no sé, perdón. Y yo me leí el grito, entonces queríamos como preguntarte cada una una pregunta pues en específico de las obras. Empieza tú si quieres. Bien, a mí me parece muy interesante respecto al personaje de la mujer histórica al estar ambientada, inspirada en una mujer real. Me parece muy interesante cómo crees tú que afecta el arte a los seres humanos en situaciones de desesperación como puede ser un holocausto y cómo nos afecta el arte y cómo vivimos el arte en una situación de desesperación como es un holocausto, por ejemplo. Es una buena pregunta. Yo creo que el arte salva, yo creo que a mí me ha salvado el arte y creo que tiene ese poder de salvar, ¿no? De meternos en un universo diferente, en un universo de la imaginación que nos hace soportar los horrores de la vida. Entonces, en ese sentido, mi niña mía habla justamente de eso, ¿no? Del poder del arte como un lugar lleno de esperanza, un lugar donde todo puede ser. Nosotros empezamos a escribir esa historia cuando leímos un testimonio que decía algo como haber sido tu luciérnaga me salvó del abismo. Y yo empecé, empezamos a investigar sobre esto y fue como, ¿qué impresión? O sea, era un niño que había sido superviviente del holocausto. Pero esos momentos de imaginación, esos momentos de juego le habían dado la fuerza para resistir todo lo demás. Claro. Y yo creo que el arte tiene esa visión. Yo desde luego cuando escribo me siento mejor y cuando no escribo soy infeliz. O sea, como que me cuesta mucho más la vida, pero cuando tengo esos momentos de juego y de... como escritora, pero también como actriz, ¿no? De poder transitar otros personajes, de meterme en otras pieles. Creo que el arte sí que... tiene eso. Nos da la fuerza. Sí, totalmente. Y yo al leer El Grito, me han surgido dos preguntas. Una que tiene más que ver con la obra y otra, ¿cómo le dirías tú o afrontarías tú misma al ser actriz el personaje de Amat al tener Alzheimer y todo eso? ¿Cómo lo harías? Yo creo que el trabajo aquí en un centro público, todo desde la policía, de la... Están muy bien sus preguntas. Que hablan de una realidad, o sea, de un caso real, de una mujer en la que no creyeron durante muchísimos años. Sí. Y entonces tenía esta madre y empezamos a investigar sobre el Alzheimer y claro, ¿cómo lo puedo, cómo puedo hacer yo eso, ¿no? Como actriz, es un personaje que además, la actriz hizo un trabajo maravilloso, impresionante y... Es como... Como yo no lo he hecho como actriz, tengo que ponerme en el lugar de cómo lo haría. Pero claro, es recurrir... Bueno, hice una gran investigación sobre... Hicimos una gran investigación sobre el Alzheimer y lo que nos impresionaba es que había estos momentos como de lucidez a veces, a veces estaban totalmente perdidos, a veces había una angustia, ¿no? Pero casi siempre era como que entraban como en otro mundo. Ya. Como el aras. Entraban y ya todos los recuerdos se mezclaban, pero claro, también hay mucha desesperación a olvidar, a olvidar lo que tú eres, a olvidar tu vida, ¿no? Pero también hay esta cosa bella de, bueno, ya todo lo terrible pasó porque ya no te acuerdas, ¿no? Claro. Sí, creo que para intentarlo así como actriz, yo creo que haría, intentaría hablar con personas, mirar con personas que tienen Alzheimer, estarían en ellos. Y ya, esto es una cosa personal mía, ¿qué le pasa a Rubén? Porque yo pensaba que era esquizofrénico o algo así, porque no entendí muy bien lo de la sombra, que le está diciendo todo el rato que Aina no le quiere y todo eso. ¿Tiene esquizofrenia o no? En realidad en la historia real no se sabe, pero al parecer sí tenía como delirios paranoicos y también era consumidor de drogas, entonces tenía como alucinaciones. Como nos sobra tiempo, pregúntale lo de la familia que a ti te... Ah, sí, porque en una entrevista vimos que tus padres también se dedicaban a este mundo del arte. Y me parece muy interesante, ahora que tú te dedicas también a este mundo, cómo afectó a tu infancia el hecho de que tus padres también fueran artistas. Sí, bueno, yo crecí, mis padres tenían una compañía de teatro que se llamaba El Ropero y mi primera participación en la escena era recién nacida, al mes de nacer. Y me llevaban por todas partes, así de bebé, y luego ya de niña era la niña de todas las obras. Mi madre siempre cuenta, supe que ibas a estar en el teatro cuando te pusieron la vacuna esta triple, que no parabas de llorar, no parabas de llorar, y ese día habían venido a verte tus abuelos desde Colombia y no sabíamos si sacar de escena o sacar un muñeco porque no parabas de llorar. Pero, bueno, vamos a ver, y cuando te sacamos, y la obra se llamaba, había un parlamento en la obra que era Los fantasmas no lloran porque se derriten. Y decía, claro, es que no puede llorar, es un fantasmita, no puede llorar. Pero mi mamá dijo, bueno, no, la tienen que ver los abuelos, yo la saco, y que cuando me sacaron al escenario, yo me callaba, sentía la luz, me callaba, estaba bien, y me volví a meter a cajas y volví a llorar, ¿no? Entonces mi madre le dijo, ahí supe que tú ibas a hacer teatro. Y era, o sea, para mí, claro, yo tuve una infancia que fue maravillosa porque yo crecí en los teatros, o sea, yo llevaba una almohada y mi casa era en los teatros, y llegaba a un hotel y decía, qué casa tan bonita. O sea, pues ya mis padres se volvieron más productores, y yo también a los seis años o así, pues ya tienes que ir al colegio, entonces ya no te pueden mover a todas partes, ¿no? Como cuando eres niñito. Y ya ellos se volvieron más productores, mi mamá se puso más a pintar, entonces ya luego empezó una vida más normal, pero yo seguía actuando con otras compañías. Claro. Y entonces, claro, a mí me afectó todo eso, evidentemente porque me encanta el teatro y porque en el teatro me siento en casa y cuando no estoy en teatro me descoloca, ¿no? Entonces yo cuando estaba siendo adolescente, cuando era adolescente, estaba trabajando con el Teatro Popular de Bogotá, y ahí mis papás ya no querían, porque al final el teatro es un... Es una cosa muy sacrificada. Sí, claro. Es una cosa sacrificada, o sea, tienes que tener mucha vocación, y ahí mis padres intentaron por todas las maneras que yo estudiar otra cosa, cosa que hice. Sí, que también lo hemos visto. Ciencias políticas, economía, o sea, hice como tres que nunca terminé y luego ya volví al teatro, además volví al teatro un poco como yo tenía ganas, pero estaba estudiando en Estados Unidos y tal, y me pidieron traducir un taller de este director, Gregorio Persopoulos, el griego, y yo lo traducía y él me dijo, ¿por qué no te pones a hacer los ejercicios, no? Y yo me pongo a hacer los ejercicios y al final el taller me dijo, es que yo creo que tú tienes que ser actriz, no sé qué haces haciendo políticas, ¿no? No lo entiendo. Yo voy a hacer que te bequen en Japón, con Tadashi Suzuki, porque ese entrenamiento te va a ir muy bien, yo tenía 19 años, una cosa así, y yo, ajá, me decaron en Japón y me fui a Japón tres meses, me estuvieron entrenando Tadashi Suzuki, cuando todavía no había cursos, ni se, ¿no? Era ahora que es como mucho más, que te puedes apuntar, yo estaba con la compañía, entrenando en Japón, haciendo David Margaret en japonés, o sea, era muy bonito, y ahí ya a partir de ahí luego me fui a estudiar a la Escuela de la Compañía Nacional de México con Luis de Tavira, y ya empezó más el proyecto, pero siempre, o sea, me he influido mucho, pero también la actuación, por ejemplo, tengo épocas en que no, de hecho, que no hago, o sea, creo que soy más escritora, pero me gusta estar en la escena, entonces a veces vuelvo, a veces voy, ¿no? Es un poco, ahora llevaba, por ejemplo, 12 años sin hacer nada audiovisual, más dedicada a la maternidad y a la escritura, y ahora otra vez he vuelto un poquito, pero sí es como que lo de actriz lo tengo más como para algunos proyectos con algunas personas que me gustan, y lo de escritora no, ¿no? Pero también es verdad que vivir de escribir es más difícil que otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, creo que has dicho que sigues estudiando actualmente. Yo siempre estoy estudiando. Claro, o sea, en estas cosas como que nunca tenemos que dejar de formarnos ni nada, porque como que todo va evolucionando y nosotros tenemos que seguir formándonos para seguir ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que es absolutamente fundamental y a mí me encanta aprender y me encanta hacer laboratorios, o sea, soy muy feliz. O sea, doy clases y tomo clases. Qué bien. Pues ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya está. Muchísimas gracias por hacernos el favor de ayudarnos en este trabajo. Nos ha encantado conocerte y saber más de tu trabajo y de tu trayectoria teatral, de verdad. Y a ambas nos ha gustado muchísimo tu obra, las dos obras que hemos leído nos han gustado mucho. Sí, muchísimas gracias, tan bonitas. A ti, de verdad. Y nada, Jo, que es una suerte que gente como vosotras podáis formarnos, entre comillas, también a nosotros que estamos ahora estudiando y eso. Sí, sobre todo porque en la asignatura de teoría de la interpretación, pues damos más a Stanislavski, Meyerhol, que no dejan de ser todos hombres blancos europeos. Entonces, nos parece muy interesante también otros puntos de vista de la interpretación. Y por eso nos ha hecho nuestra profesora este trabajo, para poder tenerlos. Y muchísimas gracias, de verdad, Maranta. Gracias a ustedes. Es muy importante los referentes. Yo también crecí creciendo solo hombres y al no tener, por ejemplo, autoras, no imaginaba ni siquiera que podía escribir y ser autora. O sea, era como absurdo, ¿no? O sea, necesita referentes, ¿no? Y hubo grandes actrices que hay que investigar, sí. Jo, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos Mentiste serenamente y el telón cayó por eso